Adiós, adiós. Vamos ahora hasta la maravillosa federación de Peñas Huertanas, donde hay chicos de distintas nacionalidades que están aprendiendo nuestros juegos de toda la vida. Miren, miren, miren que están jugando. Murcia está coordinando el primer encuentro entre alumnos Erasmus de Grecia, Italia, Bélgica y los propios españoles. Van a estar una semana aquí y van a estar aprendiendo nuestras tradiciones. Aquí les estamos viendo aprender a jugar al caliche. También han estado jugando a los polos murcianos y lo están pasando fantásticamente bien. Estamos con Jorge, que es el coordinador de este primer encuentro. Jorge, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿de qué se trata exactamente? Me parece que el proyecto se llama o el programa Play Europa, ¿no? Play en Europa. El proyecto se llama Play en Europa y lo que estamos haciendo es dar a conocer los juegos tradicionales de cada uno de nuestros países y también un poco todo lo que es la industria del juguete, para ponerlo en valor e intentar integrarlo dentro de las asignaturas de nuestro instituto, que es el IES del Carmen. Este es el primer punto de encuentro. España, la región de Murcia. ¿Dónde vais a estar después? Pues el segundo encuentro será en Atenas, en Grecia, y el año que viene nos veremos en LIE, que está en Bélgica, y en Partinico, en Italia. Estamos hablando de que son cada seis meses, ¿no?, los encuentros. Sí, aproximadamente cada seis meses. Dos encuentros este año, dos encuentros el curso que viene. Irene es profesora de inglés, es griega, viene acompañando precisamente a los alumnos griegos de este encuentro de Erasmus. Irene, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal lo están pasando los chicos jugando al caliche? Lo pasan muy bien y conocen los juegos tradicionales españoles y les gustan. Algunos son semejantes juegos que tenemos en Grecia también y que los chicos van a conocer cuando vienen ellos a encontrarnos. Al final no deja de ser una cultura mediterránea que efectivamente tiene muchos puntos de conexión. Será mucho más extraño para los belgas, ¿no? Sí. Aunque ellos dicen que hay cosas semejantes, entonces vamos a conocernos mejor cuando terminamos este programa. Irene, Jorge, ¿cómo se relacionan entre sí chicos no de tan diferente cultura, pero sí de diferente idioma, de diferentes costumbres? Los primeros días son días de investigación de la cultura extranjera, pero después vienen muy cerca y ahora lo pasan muy bien. Sí, aunque se diferencian algunos en un par de años, luego a la hora de pasárselo bien, de hablar. ¿De qué edades estamos hablando? Pues entre 15 y 17 años y se lo pasan muy bien juntos, practican el inglés, que es importante también para los cuatro países, con lo cual al final hay comunicación y disfrutan. Oye, ¿los profesores os la picáis también al caliche o no? Bueno, lo hemos probado, pero no es lo nuestro. Sí, ahora es difícil, ¿eh? Bueno, otro día seguiremos jugando al caliche aquí en el Ventorrillo de la Federación de Peñas Huertanas de la región de Murcia. De momento dejamos a los chicos de Grecia, de Italia, de Bélgica y de España que sigan practicando este deporte que se juega, como veis, con esas planchas metálicas de hierro o de acero. Se trata de tirar el palito y de dejar la plancha lo más cerca posible, una vez que se ha tirado el palito, de la anilla que hay justo encima. No te vayas a creer tú que es tan fácil, ¿eh? Lo del palito, lo de la anilla y todo esto. No es tan sencillo. Pero bueno, poco a poco ellos se irán haciendo con nuestros juegos más tradicionales, que durante toda la jornada se está celebrando en la Federación de Peñas Huertanas, allí en la FICA. Y ahora vamos a hablar de esos espacios que tenemos en casa, como siempre abrimos como casa.